de las cosas que ha dicho el señor presidente, vamos a ver quién contesta en el DAPRE. Oficina del DAPRE, habla Laura Rabia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Llamamos de voz popular y quisiéramos saber cómo sigue de salud primero que todo el presidente Petro. Bueno, la verdad, eso se los podría responder mejor el presidente. Entonces, si es tan amable, señora Laura, comuníquenos con el señor presidente. Bueno, se lo comunicaría, pero es que hay un problema. ¿Cuál problema? Que ese tema lo estoy manejando yo. Ah, pues no es un problema, al contrario. Cuéntenos. Sí, mire, el presidente ya está bien y le dimos remedios caseros, preferimos no llevarlo a una EPS porque donde lo vean llegando por allá, creen que también la va a intervenir. No, no, no. ¿Es posible que nos comunique con el ministro de Salud? Claro, ya mismo se lo comunico. Gracias, muy amable. Para hablar sobre cuál tema. Pues, varios temas, pero sobre todo el tema de sur, es la noticia esta semana. Claro, si quieres se lo paso, pero ese tema lo estoy manejando yo. Ah, también lo de sura. Sí, lo de sura no es culpa del gobierno. No me diga. Es culpa de los pacientes que se enferman cada tres días y la quebraron. Ah, claro, claro. Pero... No es culpa del gobierno de los pacientes, claro, claro. Sí, pero bueno, que no se preocupen que a todos los pacientes los trasladaremos. Es más, hasta el tigre de sura le vamos a buscar otra EPS. Los van a trasladar entonces, ¿sí? Sí, señor, los van a trasladar, los trasladaremos. Ese tema lo estoy manejando yo, bueno, y lo dejo porque voy a seguir promocionando el show de Voz Populi en Barranquilla y en todas las ciudades porque ese tema también lo estoy manejando yo. Necesito unas entradas, ¿me ayudó? Eh, bueno, no ese tema, sino lo estoy manejando yo. Sí, compra la entrada, sí. Una semana. Solo falta una semana porque el próximo viernes 7 de junio estaremos en Barranquilla.